¡Muy bienvenidos mi gente! ¿Cómo están? Llega febrero, llega el mes del año que más me gusta Ya que en este mes es mi cumpleaños Y sí señores, ustedes como ya saben O bueno, para los que no saben, los que son nuevitos recién en el canal Yo cada vez que cumplo años, bueno, un día antes de que cumpla años Me hago un nuevo cambio de look Es por eso que si quieres saber el nuevo cambio que me haré este año Me tienes que seguir en mi Instagram Que pues ahí voy subiendo historias muy seguidas de todo lo que hago Y aparte ahí van a saber cuál es el nuevo cambio de look Y bueno, si no tienes Instagram pues vas a esperar el siguiente video Para verme con un nuevo estilo Bien, ahora sí que ya me rayé, me expandí, hablé, creo, de más Pero bueno, este video trata sobre las canciones O bueno, mejor dicho, las mejores canciones de Ciencio Les traigo el top 5 de las mejores canciones de Ciencio Así que si tú eres una Ciencioner Quédate a ver este video que pues tú también después vas a dejar tu opinión Qué te pareció estas 5 canciones que de verdad que son las mejores de Ciencio O si no las son, pero pues quédate que te va a gustar Así que bien, sin más preámbulo, ahora sí, empecemos Bien, como saben no vamos a colocar la canción por el tema del copywriting Que pues está muy fregado ahora en YouTube Así que no vamos a colocar, pero pues sí van a poder ver el video de la canción Aunque sea un poquito Bien, ahora sí En quinto lugar tenemos a la canción Beso Que salió el 4 de septiembre de 2020 Este tema si bien ha sido bien repercutido Ha sonado bastante Es uno de los más recientitos Estamos hablando de que salió esta canción el año pasado Pero le tomo en quinto lugar Porque no ha sido un tema boom Se podría decir como los otros que vamos a ir mencionando En los siguientes puestos En cuarto lugar tenemos a Reggaetón Lento Esta canción que les ha llevado a la cima a Ciencio No sé ustedes, pero yo conocí a Ciencio gracias a esta canción Que pues sonaba en todos lados Súper pegajosa, muy buen tema Pero pues sí que ya salió hace más de 5 años Estamos hablando que este tema salió el 7 de octubre del 2016 En puesto número 3 tenemos a la canción Se Vuelve Loca Lanzada el 20 de julio del 2018 Estamos hablando hace 3 años atrás Pues esta canción la verdad nos movió el piso Y hasta ahora yo creo que si la escuchas Sigues moviéndote al ritmo de esta canción Que es la verdad pegajosísima Y es una de las mejores de Ciencio En segundo lugar tenemos a Hey DJ Lanzada el 28 de abril del 2017 Un año después del éxito de Reggaetón Lento Pero para qué negar que esta canción igual fue un exitazo La rompió en taquilla O sea estuvo en primer lugar de ranking de toda Latinoamérica Y pues quien no recuerda esta canción Que pues aún la sigues bailando cuando la escuchas En primer lugar tenemos a Tan Enamorados Esa canción que salió el 13 de noviembre del año pasado del 2020 Que hasta el día de hoy la está rompiendo La escuchas en todas las radios Y está en el puesto número 1 del ranking de Latinoamérica Esta canción si bien no es escrita por ellos No es de su propiedad Porque la canción original es la de Ricardo Montaner Así que pues yo creo que se prestaron los derechos de autor Obvio que se prestaron los derechos de autor Porque nadie puede cantar una canción así por sí Pero en fin Ellos se prestaron la canción Y la hicieron a su modo, a su ritmo Y como ya dijimos la están rompiendo con su versión de este tema Bueno antes de irme quiero dar las gracias a la persona que hizo posible este top Que enumeró las canciones y me pasó la lista En serio gracias Ella es mi amiga y sobre todo es super fan de CNCO Así que tú sabes quien eres No hace falta decir el nombre De verdad gracias Bien ahora si puedes darle un me gusta Suscribirte al canal Y activar la campanita y notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos También puedes comentarme aquí abajo en los comentarios Que te pareció el top 5 Y también coméntame tus canciones favoritas de CNCO Ya sabes que mis redes sociales las vas a encontrar aquí abajo en la cajita de descripción Y como siempre los quiero mucho Besos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.